Parece coneja Playboy, en la cama me agarra como Gameboy Y con ella yo siempre lo prendo, como lo enrola yo me sorprendo Parece coneja Playboy, en la cama me agarra como Gameboy Y con ella yo siempre lo prendo, como lo enrola yo me sorprendo Que rico me huela María, ella en la cama siempre está prendida El mejor enrolao, que visto mi vida, diabla de noche y santa de día A mí no me engañas con tu santería, yo a ti te compro tu bisutería Todo el maquillaje que a él le pedías, dile que ahora yo te hice mía Y wow, el espejo del cuarto se empaña, tu carita de mala me mata Que rico te mueves muchacha, y wow, yeah Lady Molly se hizo mía, ya me lo dijo, está convencida Quiere que yo le cumpla fantasías Parece coneja Playboy, en la cama me agarra como Gameboy Y con ella yo siempre lo prendo, como lo enrola yo me sorprendo Parece coneja Playboy, en la cama me agarra como Gameboy Y con ella yo siempre lo prendo, como lo enrola yo me sorprendo Dice que eres mía, mi polvo favorito Que como se lo hago, con nadie compito Lo hacemos a escondida Eso es más rico, está puesta pa' mí Y pa'l efectivo Es exclusiva, no para cualquiera Le encanta lo malo, se siente una fiera Me llama a las cinco, prendeme una vela Entramos a la acción, prendemos la cena Entramos al cuarto, no estemos afuera Se pone bellaca, le echo en usted la botella Bucana y se pone bien buena, se pone bien buena Parece coneja Playboy, en la cama me agarra como Gameboy Y con ella yo siempre lo prendo, como lo enrola yo me sorprendo Parece coneja Playboy, en la cama me agarra como Gameboy Y con ella yo siempre lo prendo, como lo enrola yo me sorprendo Llega el fin de semana y solo tiene que contestarme la historia Y vamos para la cama y de ahí lo que pase ya es historia Pero todo bien callado y queda guardado en la memoria El novio la llama, la llama, la llama Pero para mí solo es una escoria Conmigo ella tiene un pacto Y no hablamos con trato Siempre me llama y nos vamos pa'l acto Nos comemos ni llegamos al cuarto Conmigo ella tiene un pacto Y no hablamos con trato Siempre me llama y nos vamos pa'l acto Nos comemos ni llegamos al cuarto Y vos, yeah Siempre me llama de noche Se viene con olor a dolce Pa' que se lo meta dentro del porche Y vos, yeah Siempre me llama de noche Se viene con olor a dolce Pa' que se lo meta dentro del porche Le gusta mi voz por como le hablo Al oído le digo olvídase bastardo Que él no te hace lo que yo te hago Prendemos un creepy a Marte volamos Nos ponemos caliente en la cama jugamos Y a él se maje fácil lo borramos Hacemos un video Y a él se lo mandamos Que se tranquilice si no lo bajamos Y frr, yeah Él me trallazo en la cara La cuarenta le regala balas Tú te vienes conmigo en mi cama Y frr, yeah La cuarenta la tengo prendía Tu novio ya tiene la fecha vencida Que pare los celos si no lo exterminas Y vos, yeah Siempre me llama de noche Se viene con olor a dolce Pa' que se lo meta dentro del porche Y vos, yeah Siempre me llama de noche Se viene con olor a dolce Pa' que se lo meta dentro del porche Que sabe que soy el nene Victoria pa' que modele Conmigo siempre se viene Porque yo soy el que la entretiene Y ella sabe que soy el nene Victoria pa' que modele Conmigo siempre se viene Porque yo soy el que la entretiene Dice que la pongo en su pose favorita Ella le encanta Eso le excita Aprendemos María Se vuelve loquita Es una diabla Con cara angelita El rico me huele a María Ella en la cama siempre está prendida Mejor enrolao Que he visto en mi vida Diabla de noche y santa de día A mí no me engañas con tu santería Yo a ti te compro tu bisutería Todo el maquillaje que a él le pedías Dile que ahora yo te hice mía Yeah Ja Mau Yeah Yeah Easy Con flow diferente Yeah Douglas Alvaro Gizzi Kai Talla Music Carlos Contole Talla Music Talla Music Talla Music